hola amigos y suscriptores y pues si gente hoy por fin me he contactado con la ganadora del sorteo y en el vídeo de hoy le vamos a dar su coche de ardilla que se ganó en el sorteo del bueno del coche ardilla entonces vamos a darle su premio le vamos a mandar acá intercambio bueno acá ya le vamos a dar el coche de ardilla muchas gracias a indiana y a todas nuevamente gracias por participar en el sorteo ya le dimos el coche ardilla y pues bueno exacto no olviden suscribirse y darle like al vídeo bueno gente la verdad si quería hacer este vídeo para que más gente se anima a participar en mis sorteos ya que como verán acá acá tenemos a la ganar el sorteo con su coche de ardilla como los prometí y pues si algún próximo sorteo espero que este vídeo le anime a más personas participar en mis próximos sorteos está diciendo gracias pero el que hay que agradecerles a todos ustedes feliz año nuevo porque este vídeo lo estoy subiendo el 1 de enero 2023 y pues bueno acá ya está en indiana con su coche ardilla le mando saludos desde méxico ya que ella me comentó que es de argentina así es es campeona del mundo pero bueno gente este solo era un vídeo rápido para que vieran que ya le dimos su coche de ardilla no sé ay nos chocamos así que ya saben gente denle like y suscríbanse y espero que este vídeo les anime a participar en los próximos sorteos que haga acá en el canal porque pues ya subió el vídeo para que vean que yo sí cumplo mis sorteos y de bueno amigos nuevamente le mando saludos a todos que participaron en este sorteo y otra vez felicito a indiana por ganar el primer sorteo del canal y pues bueno suscríbanse para estar atentos en mis próximos vídeos y también feliz año nuevo y pues también suscríbanse para además de estar atentos a mis vídeos estar atentos a los próximos sorteos que haré aquí en el canal yo soy chapro gamer y este ha sido el vídeo del día de hoy nos vemos en un próximo vídeo adiós